¿Qué es la filosofía? Y también la colaboración del sector privado que en lugares como este, como en Iguazú, han interpretado mejor que nadie, que debemos trabajar en equipo y que hacer llegar justamente a la gente lo que la gente hoy necesita. Así que estamos muy contentos porque logramos los objetivos, estamos por replicar esto en otros lugares de la provincia, queremos que la gente conozca cómo se está trabajando, queremos que se vea la transparencia de un Estado presente, pero que además agudice el ingenio con eficacia, con solidaridad y con amor al prójimo. Tomar el excedente de comida que tienen los hoteles, en particular tres instituciones de acá de Iguazú, para poder después hacerlo llegar a aquellas personas más necesitadas, a veces en instituciones, como por ejemplo hogar de día y otras, y a veces a los hogares mismos, ¿no? A través de salud pública, por ejemplo, en este caso, que es partícipe necesario. Hemos tenido un éxito absoluto, rotundo, porque tuvimos la colaboración del sector privado de estos hoteles, tuvimos la colaboración de parte de la sociedad, tuvimos la colaboración de la municipalidad, y obviamente trabajamos en conjunto para que se note el trabajo, para que la gente pueda ver, y nos hacemos eco de que esto se multiplique en toda la provincia. Ojalá, dentro de poco, las condiciones económicas del país mejoren, la provincia lo mismo, y podamos hacer que estas cuestiones vayan desapareciendo, y podamos trabajar en conjunto con estas mismas instituciones privadas, pero en otras causas. Pero hoy tenemos que estar preocupados por la comida, por los chicos, por los más necesitados.